El día 20 de marzo a la 1 de la tarde el presidente Martín Vizcarra salió a decir unas palabras a nivel nacional en vivo y en directo a través de todas sus televisiones y también le escucharon por radio Pero bueno, yo lo vi desde otra manera, así que hoy les voy a mostrar lo que yo vi y lo que dijo el papá de Finias ¿Cuál papá de Finias con Chádet? Ya muy bien, empecemos Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero empezar dando mis más sentidos pésames por los fallecidos a causa del coronavirus Y más sentidos pésames para todas sus familias Y no se alarmen, no se alarmen que la estupidez se está matando más que el virus Según las cifras que hemos visto hay 263 infectados y más de 500 detenidos, entonces ¿qué? Hay más estúpidos que enfermos Quiero hacer un llamado a atención porque no es posible que la libertad tenga más detenidos que la misma capital Carajo, uno le dice no salgan de sus casas, estos huevones salen Les vuelvo a repetir, quédense en sus casas El virus se transmite si se mueven Si ustedes se mueven, se contagian Si no se mueven, el virus muere y se queda ahí Por la hueva no estoy dando cuarentena No te estoy dando 15 días para que te quedes en tu casa Y tú sales allá a jugar vole y a jugar partido Encima sales a vender fruta en tu carretilla ¿Qué quieres que haga? ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que te la chupe para que te quedes en tu casa? Nosotros somos un equipo, el Estado, el Gobierno está trabajando junto El Ministerio de Salud, la Ministra de Economía El Ministerio de Social, de Inclusión ¿Cómo chuche? Ya ni me acuerdo Pero estamos trabajando juntos, ¿para qué? ¿Para que al final la cagues tú, causa? ¿Ah? O sea que todo el esfuerzo que estamos haciendo es en vano Las muestras que estamos comprando es en vano Hemos comprado 10.000 muestras para ver si están infectados A ver si da positivo o no Al principio decían, sí, sí, 10.000 está bien, buena cantidad Y ahora necesitamos 1.600.000 muestras ¿No te das cuenta que esto va creciendo y se va elevando? ¿Qué quieres que dé 90 días más? Chay, su madre Muy bien, siguiendo con el tema Nos hemos dado cuenta que estos gobiernos corruptos no han invertido en salud Hasta el pincho Todos los tributos, todos los... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Tributos? ¿Cómo? Impuestos Los impuestos esos O sea que por las puras la gente hace impuestos para que no inviertan en salud Bécil de mierda, encima soy suicida el concha Por eso mismo Ahora estamos trabajando mejor que antes Vamos a mandar a construir un hospital El hospital más grande del Perú, ¿sabes dónde está? ¿Y dónde se encuentra? Está en la capital Y abarca solamente 1.400 camas El hospital Revagliate Y lo que vamos a hacer es Vamos a mandar a construir ¿Ha visto que Tú sabes que el año pasado han sido los Juegos Panamericanos Han sido los Juegos Panamericanos el año pasado Y los extranjeros, los deportistas para hospedarse Hemos tenido que construir departamentos para que se hospeden ahí Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos construido más de 7 torres Donde hay un montón de cuartitos para ellos Y lo que vamos a hacer Que habíamos pensado ponerlo en venta Para que haya dinero para los fondos necesarios Pero no, ya no vamos a hacer eso Ahora vamos a construir un hospital ahí Y va a tener el doble de capacidad de camas Que el hospital más grande que tiene el Perú ahora Si ahora tiene 1.400 Entonces vamos a tener 3.000 Y lo que vamos a hacer es construirlo ya Ya y la primera fase va a tener 900 camas Siguiente tema También quiero hacer un llamado de atención A todas esas personas que han estado haciendo O sea, nosotros damos un número de emergencia El 113 para que tú llames Y digas, aló, ¿qué tal? Mi mamá está enferma, está con todo Está mal de las vías respiratorias ¿Para qué? ¿Y qué haces tú? Haces una broma Y hemos registrado los números que han hecho esas bromas Y mira, el pata ha llamado Ha llamado, le hemos contestado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y nos dijo Oh, manda un saludo para mi hermana Elba Y luego Elba qué? Elba Ginazo Y hacen sus bromitas Luego vuelve a llamar Y no es otra Es la misma persona llamando ¿Y qué dice? Oh, manda un saludo ahora para mi primo ¿Cuál primo? Mi primo Elman ¿Elman qué? Elman Dingón ¿Tú crees que es gracioso? Tú te cagas de risa Ahí está tu chiste, P La cifra de muertos se eleva Como te decía En estas dos semanas hemos hecho 4.298 pruebas Casi 5.000 En dos semanas Y lo que ahora requerimos es hacer 5.000 pruebas al día Las cifras claro que van a crecer Pero vamos a mostrar la realidad en la que vivimos Y también queremos darle las gracias a la ministra de salud La señorita Elba Elba Ginazo La señorita Elizabeth Inostrosa ya no va a trabajar con nosotros Ahora hemos decidido traer un médico especialista en salud pública Para que mejore y se pueda hacer mejor el tratamiento Mejor el gestionamiento Para controlar este virus viral Tengo flow, pecausa Otra cosa más También vamos a tener que traer a los peruanos que están en el extranjero Pero a esos peruanos que viven acá Pues obviamente que se han ido allá Unas pequeñas vacaciones o alguna emergencia No vamos a traer a esos que viven en Europa Que viven años allá en Europa Y justo por hoy, por esta fecha Se les ocurre decir Voy a dar una pasadita para visitar a mi Perú Esos huevones no Ellos les tenemos prohibida la entrada Y no les vamos a enviar Ni cagando Pero les vamos a enviar así transportes para que vengan Muy bien, eso es todo ¿Alguna pregunta por ahí? Yo, yo señor, yo, yo Dime, dime, tú, 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 tú Este, quería saber Este, no, este Lo que están haciendo con el dinero Eso ahí no lo voy a responder yo Para eso está la ministra de Economía No le damos el trabajo por la hueva Habla Bueno, lo que te puedo decir es que el Estado está invirtiendo Y que hemos dado 3.4 millones de soles para el Ministerio de la Mujer ¿Y en qué se aplica este dinero? Este dinero se va a aplicar para darles alojamiento temporal a aquellas personas que no tienen hogares en la calle Que quedan ahí durmiendo en las veredas, tapándose con cartón Comiendo las sobras Y sufriendo, pasando frío como perros También hemos habilitado 2.8 millones de dinero para salud Yo sé que salud, puta, es hasta el pincho, ¿no? Que tú vas con fiebre y te cortan el brazo Pero se va a hacer todo el esfuerzo posible en estas fechas de problemática social que hay con este virus Tenemos los 3 millones, claro, sí, para los hogares pobres y pobreza extrema Vamos a ir a visitar tu casa, no, vamos a depositarte, ¿no? Ahí va para los hogares, también para los comedores Y también, oye, ahora esa huevada, ¿no? Que comedores ya no se pueden reunir para comer, ¿ya? Ya, ahora, vamos Pero vamos a buscar cómo solucionar ese problema Eso es lo único que te puedo decir Pero el dinero está ahí, estamos dando Estamos dando, estamos dando Claro, porque esto no lo ordenó yo, no lo ordenó el presidente Esto es una orden de las Naciones Unidas Que todos se juntan para designarnos qué tenemos que hacer Y acá el dinero está, nadie se lo está robando Nadie se lo está cogiendo Así que el tema de pensión 65 van a seguir recibiendo Van a seguir recibiendo porque es obvio que ahora lo necesitan más que nunca También las AFPs, por favor, no se exciten y tampoco retiren todo su dinero Porque estos fondos son a largo plazo Son a largo plazo, ya hemos pasado por estas fechas Ya ha habido problemas antes y la gente, por favor, no se alarmen No saquen todo su dinero Porque la van a cagar Saquen lo necesario No sean como esas personas que se han comprado papel higiénico Un culo Como si tuvieran mil culos Bueno, con lo que vamos de luz y agua Esos mecanismos Los recibos No te va a llegar tu recibo y tú vas a tener que pagar No, peón Vamos a paralizar todo Pero los recursos van a seguir La luz y el agua no te va a faltar Te lo vamos a dar Y no te vamos a cobrar Pero después que termine todo esto No sé cómo chucha vas a pagar Pero vas a tener que pagar El dinero de protección personal Lo que tenemos para invertir en protección personal Lo vamos a invertir en la primera línea Los primeros necesitados que son los médicos Que son las personas de primera línea Las personas que están dando su tiempo y su vida Para poder salvaguardar a todos estos enfermos Y aún así sales de tu casa, concha de tu ¿Alguna otra pregunta? Acá tengo una pregunta Te escucho, te escucho Hable, hijito, habla Bueno, como verán Los chicos no están yendo al colegio Y ya me está llegando al pincho Verle la cara a mi hijo Y no sé qué hacer Muy bien, para esto tenemos al gordito acá Al ministro de educación Él te va a responder, hijo Porque no es posible Que estos jóvenes se queden en casa Con todo el internet del mundo Y no tengan la supervisión de sus padres Y estén todo el día Y no viendo páginas pornográficas Viendo Dragon Ball Etcétera Esos temas Que perjudican de alguna manera A los 8 millones de adolescentes Que tiene el Perú Y bueno Tenemos el apoyo del Estado Y vamos a empezar desde mañana Espero haya podido respondir tu pregunta Y que te dejes de pajear también ¿Qué tal? Sí, justamente Ese tema Que habían tocado De que Las clases han postergado ¿Qué hacemos con los muchachos? ¿No? Que se quedan en casa Bueno Desde mañana Estamos planeando Abrir a Señal Abierta TV Perú nos está apoyando Y la Radio Nacional también Hemos visto Que el mejor caso Es darles educación digital Desde sus casas Que aprendan Y vamos a transmitir Programas De cuestión educativa ¿No? De temáticas De ciudadanía De cómo Interactuar en familias De Más que todo El tema cívico En lo que se trata El curso de desarrollo personal Aparte del virus Tenemos dos enemigos Más A los que tenemos que vencer Primer enemigo El pánico Que se ocasiona Por el segundo enemigo El enemigo ¿Cómo chucha se dice? La desinformación La desinformación Es nuestro segundo enemigo Sí Sí señores Sí señora Usted que está viendo De su casa Usted que comparte Las cadenas por Whatsapp La que comparte Esa Sí No se deje llevar Por las mentiras Por la falsa información Por si acaso Plaza Bea No te está dando comida gratis No está enviando ahí Un link No, no abras Tampoco Todavía no hemos confirmado Los 380 soles Todavía Vamos Yo voy a tener que informar El que informa soy yo No te dejes llevar Por los mensajes de Whatsapp ¿Ok? Muy bien Eso es todo Ahora sí Un mensaje final Muchachos Nuevamente Reiterarles De que Quédense en casa Por favor Mira estos 10 días Que quedan Si lo trabajamos bien Son 10 días nada más Lo trabajamos bien en equipo Como unidos Una sola fuerza Hashtag una sola fuerza ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Perú en los huaicos? Así Unidos Ahí sí Ahí sí Cuando Perú pasa al mundial ¿Y cómo cantas? Contigo Perú Me uniré en la tierra Joder perro Pero ahora tenemos que trabajar juntos Con el compromiso Confía en el Estado En el gobierno Estamos trabajando para ti Ahora pon de tu parte Y esta desinformación Nos lleva al pánico Que es nuestro segundo enemigo O el primer enemigo El pánico Es normal tener miedo amigos Como cuando Sacaba puros rojos en el colegio Y mi viejita me decía Pásame la libreta Yo de frente Le daba mi foto Es normal tener miedo Pero pánico no El pánico ya es descontrolable Así que no se alarmen Tranquilos No estén viendo videos De esos que se mueren allá en Italia Acá no Acá estamos más avanzados Somos un país desarrollado Allá están todavía En el tercer mundo Subdesarrollados Europa que se va a comparar Acá con América Sudamérica Por último decirles Amas a tu país Ah Quédate en tu casa Chadito Y bueno Eso fue todo lo que yo pude ver Lo que pude entender Así lo entendí Y ya sabes Comparte este mensaje Comenta y dale like Para que recomienden el video Mira este es un secreto Te lo voy a decir por segunda vez Porque ya lo dije en el video pasado Escúchame Este es un secreto Que te voy a decir ya Si tú comentas Y das like Porque te ha gustado este video Obviamente te va a gustar Y si tú le das like Y comentas Youtube solito Lo va a recomendar el video Solito le va a aparecer este video A otro huevón ahí por ahí Y entonces va a tener la oportunidad De ver este video Este mensaje Gracias a ti Muy bien Este Gracias a que tú has dado tu like Gracias a que tú has dado tu comentario Y bueno Si te gustó Y no le das like Y no te comentas Y no te suscribes Tampoco puta De ser pendejo Ya peón Yo no voy a estar haciendo videos acá Para que tú te cagas de risa Concha de su madre Y esta huevada no crezca O sea puta Esto es invertir tiempo Huevón Ya bueno Gracias y Nos vemos Chucha quieres que haga Que más quieres que te diga Que te quedes en tu O sea Puta madre Mi mamá me escuchó Nosotros somos un equipo de trabajo O sea todo el gobierno Puta madre O sea nosotros somos O sea estamos trabajando En grupo El estado El gobierno Para que la La Puta madre Que chichol Y ese aún dice Señorito Amigo Este Presidente Vizcarra Este Allá puta Se le hago con la otra P O no Con el mismo personaje Dejo el lado Ya 3, 2, 1 Probando Probando Esta economía es así ¿No? Una estúpida más Oh qué rico Qué sexy Que soy Ya ¿Qué tal buenas? Sí Este puta Se supone que soy La ministra de economía Porque me estoy poniendo Esta huevada en la cabeza Este es mi cabello ¿Ah? No pero Este Si Que no va a ser ya Personaje De casa Esto es una toalla Pero esto Lo imaginan Como si fuese Mi cabello ¿Ok? Un poco de creatividad También por parte de ustedes No todo lo voy a poner yo Pero siempre lo mismo Ya A ver ¿Qué dijo esta babosa? A ver Espérate Vamos a paralizar todo Pero los recursos No todo lo voy a poner yo No todo lo voy a poner yo No todo lo voy a poner yo